Hola y muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Aquí Bulldozer en Never Alone, un juego así de aventurillas que tiene una buena historia y se da unas notazas por parte de muchas críticas y le tengo echado el ojo. Me apetece cambiar un poco de Minecraft, que ya no lo toco casi, a no ser que juegue con Unai, pero solo ya no lo toco. Y bueno, pues vamos a subirlo, jugar. Antes me empecé una partida para probar cómo iba y para configurar el sonido y tal. Y vamos a empezar una nueva. Sí, estoy seguro, segurísimo, te lo confirmo y te lo juro. Bueno, este juego tiene como unos añadidos en forma de vídeo para el que quiera saber un poco más de la cultura y lo que está basado en este juego, que es de los Uñupiat, que lo dice ahí arriba, que es un pueblo nativo de Arasca, que también que lo dice ahí, que son en forma de vídeos como si fuesen documentales, que son vídeos, vaya, no es ni siquiera in-game, que para el que quiera pues lo puede ver, pero yo no los voy a ver porque suelen durar entre un minuto, tres minutos y tal, y como que no, ¿vale? Así que vamos a pulsar espacio, como dice ahí. Yo juego con teclado y ratón, no voy a jugar con mando, que también se puede. Cuéntamela. Inventó el moririllo, como lo vemos. De ahí viene la rueda, no de los egipcios tampoco. Cheque pro. Esa tribu tiene la costumbre de no pestañear, como veis, y pues es una manera de sobrevivir al frío. Si no pestañeas es bueno, aguantas un poquillo más el frío. Te da más calor en las córneas, entonces pues tu cuerpo aguanta un poquillo más, ¿ves? Y también no cerrar la boca. Pobrecilla. Pobrecilla. Muy inteligente. Muy inteligente. Pues eso, la historia, como vemos, pues trata de esta chica que quería saber por qué sucedía eso de esas ventiscas, el por qué. Cosa muy inteligente que yo también haría, por supuesto. Cosa muy inteligente que yo también haría por qué sucedía eso de esas ventiscas, el por qué sucedía eso de esas ventiscas, el por qué sucedía eso de esas ventiscas. Pues es una cría, es una niña chica. Ese es el perrito, ¿no? Nuestro amigo. No, ese no es. ¡Corre! Nope. 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 No, no, corre, corre. Que por cierto, si el oso te hubiese querido atrapar, lo hubiese hecho hace ya tres días, ¿eh? Y corre mucho más que eso. ¡Hostias, que viene! ¡No! ¡Corre! ¿Qué? ¡Hostia, no, no! Salta. Bueno, pues este juego es en dos dimensiones, creo. No creo que haya ninguna parte. ¡Eh, el zorro! Ese va a ser nuestro amigo. Está hecho con el motor Unity. Por lo cual es interesante. Se rompe. ¿No? No. Salta. Está un poco fuerte, creo, el sonido, ¿eh? Eso sí se rompe. ¡Corre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Qué me ha tocado! ¡Venga! 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 ¿Qué hago con este! ¡Saltar! ¿Qué hago? ¡Ah! Se va a romper. Yo vengo para acá, ¿no? Supongo. Y él se cae. Y yo como paso. Aquí hay la plataforma, ¿no? ¡No llego! ¡No llego! ¡Uf! ¡No, no, no! ¡Qué he pasado! ¡Mierda! Joder, ya da pena hasta que se muera el zorro. Vale, por ejemplo, los vídeos esos que he dicho antes, que son como un añadido, para que te enteres un poco más. Hay un vídeo que se llama The Arctic Fox, que te cuenta un poquillo de eso, de los zorros que hay en el Ártico, y nada más. Pues sí. Momento que ponga el móvil en silencio, porque me está sonando. Ya. Pues si le dio la Q, cambio, ¿no? Vale. Yo con el zorro me mola más. El tiempo no solo no mejoró, sino que tras la ventisca se produjo aún otra más. Robert Cleveland Nashrook. Que este juego está basado en teoría, en historias contadas por los nativos de esa tribu, no sé muy bien, pero algo así parecido sí era, de los Nashrook. No, Nashrook es el chaval que cuenta la historia. Qué bonito. Vale, no hay nada por aquí. Pues eso, me apetece subir, bueno, jugar, por mi cuenta también, bastantes juegos así diferentes, entre comillas, o indies. Porque... ¿Ves? Aquí me sale lo de darle al tabulador y ver lo que viene siendo, la explicación de lo que es el zorro este. Pero no lo vamos a ver. Porque es un mini documental que... Que no, no, no hace falta verlo. A ver. Me aparece. Ah, con el zorro igual, eh. ¡Eh! ¿Qué haces? Espérate, si hay de la Q... No, al control se tira. Vale. Vale, supongo que será así, ¿no? ¿Cómo coño? No entiendo. Ah, vale, vale. Y me tira esto. Hostia, este me recuerda al juego Brothers. Lo que iba diciendo, que tengo para el año que viene unos cuantos proyectos en mente, de empezar el mundillo, de hacer mis propios videojuegos. Tengo un par de ideas. Vale. Esto es para el control, para tirarme al suelo. ¡Hostias! Vale. Y pues eso, que quiero inspirarme un poco y ver cómo... Cómo están hechas las cosas. A ver. Vale, nada. La niña sube sola, vale. Yo voy con el zorro, me gusta más. Y es más rápido, eh. ¿Qué te vas? ¿What? Vale. 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 Los dos se protegen del viento, si le damos al control. Carbu y vestimenta. Vale. Pues, pues ahí me enseñarían lo que viene siendo los caribú, que no sé si es como se llama la tribu esta, y la vestimenta que llevan, supongo. Chica, muérete. Vale. Vale. Yo creo que la niña está muerta y todo esto es un sueño. ¡Ah, estupendo! Que tengo que saltar ahí encima. Vale. Pues no llores. Joder. No, no, no te caigas. Espérate. Chiquillo. ¿Vos a saltar ya? Sí. Vale. No, pero uno de estos me caigo, eh. Uh, espera, espera, espera. Vamos. Vale. ¡Vale! Oh, como la. ¡No se vio. ¡No se vio! ¡No se vio! ¿¡No se vio a la casa? ¿No? ¡No se vio! ¡No se vio en la casa! ¡No se vio! Esto es muy peligroso, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Mierda! Me cago en mi vida, tío Es un poco raro, ¿eh? Esto de los saltos, pero bueno ¡No, no! ¡No, recuérdate! ¡No! ¡Me cago! ¡Uf! Venga, salta La niña se cae, la niña se cae Mira que eres imbécil ¿Es posible que muera tantas veces en el primer nivel? Joder Venga Vale, hop Vamos, zorro O zorra, no lo sabemos Hostias Ah, vale Me imagino que será así Ya está No me jodas que tengo que hacer esto, verás Hostias, cómo mola esto Y aquí ¿Qué hago? Ah, vale Me subo aquí ¿Y lo bajo o qué? What Esto es un poco Mindfuck, ¿eh? A ver, tú puedes subir de aquí, ¿no? Sí Es un poco raro esto, ¿eh? Joder, el zorro mola un montón No, no Me cago El camezazo que le ha metido a la pared la niña Pobrecilla Le ha dolido más que... Que ahogarse Hostia A ver, ¿de dónde empiezo? Que todo es igual Vale, desde aquí Igual Sube Yo también ¡Eh! Yo he saltado justo al final Y te has comido la pared esta, ¿eh? No me estafes Uf Sube, sube, sube Vale, esto se va a romper o algo No, no, no El zorro Vale A ver, yo de aquí Eh... No Entiendo que el zorro es como el que... Haz Permita que la niña esta vea los espíritus estos No, no, no sé Es un poco extraño A ver, súbete Vale Me acerco a la otra y se revela ¡No! Hostia, ha volado Vale Venga, niña Niña Vale Corre, rápido, rápido Tú puedes subir solo, no me jodas Joder Venga Vale, ya está No jodas Bueno Pues ahí estamos Está un poco sola la niña Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí el primer capítulo Yo voy a seguir grabando porque tengo ganas de continuar Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós